Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicando el método, primero verificamos que a este lado esté el igual a cero. Ahora descomponemos primero la variable con el exponente. x por x, porque x por x, x al cuadrado. Ahora acá dos números que multiplicados de 20. Puede ser 10 por 2, 4 por 5 o 20 por 1. Probamos con 20 por 1 porque vamos viendo que si lo sumamos obtenemos esto. Si no funciona, cambiamos los números. Ahora, dos signos que multiplicados de demás, podría ser más por más o también podría ser menos por menos. ¿Cuál conviene? Como al medio está el más, dice prueba con el más. Más por más es más. Ahora, para saber si todo está bien, se multiplica en diagonal. x por más 1, más 1x. x por más 20, más 20x. x más 1 más 20, más 21x. Y como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está bien. Así que no hay nada que cambiar. Colocamos de frente nomás. x más 20 por acá, igual al 0 de arriba. O ahora, la fila de abajo. Ahora, acá resolvemos. El x se queda. Más 20 pasa como menos 20. Signo cambiado cada vez que las sumas y las restas se van al otro lado. Más 1, acá también pasa al otro lado como menos 1. 2 respuestas. Si no encuentras los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos. Más 21 pasos.